¿Qué es lo que tenemos que hacer? El líder normalmente tiene una creencia alta. ¿Alta en qué? En la compañía, en el programa educativo y en su propia potencialidad. ¿Me entiendes? Son tres creencias que uno tiene que desarrollar. Yo me aseguré, por supuesto, yo soy la persona más respetuosa y más edificadora de la compañía, porque es lo que nos queda para los hijos, es lo que nos queda para toda la vida, es la que nos va a pagar cuando no estemos. Es una compañía mundialmente ultra grande. Entonces, yo tengo que saber qué tipo de compañía es la que se asoció conmigo para tener un negocio para toda la vida. ¿Qué tal lo que hizo Reece y Jay? Es una vaina espectacular la posibilidad de tener un negocio propio para cuando uno se vaya de este mundo, siga funcionando. Eso lo garantiza Anway. Eso lo garantiza Anway. Eso lo garantiza la compañía. Eso lo garantiza la compañía porque sería muy torombolo que uno haga un negocio tan increíble, se muera y que le digan, ay, ya se lo quitamos. Pues no, la compañía tiene mecanismos para que sus hijos, sus nietos, a través de mecanismos transparentes, disfruten del imperio. Miren los Jägger. Miren el imperio que tienen los hijos de Jägger. Jägger murió hace no mucho. Yo lo conocí en Panamá cuando yo había llegado a Esmeralda y tenía prácticamente el 80% de todas las redes de Anway en el mundo, mi amor. Nosotros mismos, al menos nosotros, venimos de Jägger. Y hay montones de grupos en el mundo que dicen, ay, yo no sabía. Pues sí. Y era un vendedor de carros, señores, que no sabía hablar, que se le trababa la lengua y que le daba pavor hablar en público. Se volvió uno de los mejores oradores del mundo y tiene una de las organizaciones más impresionantes del mundo que sigue creciendo sin que él esté. Y que heredó a su familia y sus hijos y sus nietos por toda la eternidad. Qué cosa más grande. Y era un vendedor de autos. Un vendedor de carros. De un coso de esos, el dealer de carros. Y esa es la promesa del negocio de Anway. Pero Dexter subió la fe, la autoestima, la visión. Amplió la esperanza y soñó en grandísimo que por fin iba a tener un imperio y que se iba a volver millonario. ¿Cómo se volvió? Entonces yo me aseguré de esas tres cosas. La compañía, el programa educativo. El programa educativo está extendido en el mundo entero. Eso es impresionante. En el mundo entero. Yo he hablado en 40, más de 40 países en el mundo. Las convenciones son iguales, los seminarios son iguales, las juntas de negocios son iguales, las open son iguales y son llenos de audio, CDs, no sé qué. Yo hablé en Tailandia, hace como 10 años hablé en Tailandia, en Bangkok, y Bangkok es oriente, es Asia, perdón, es Asia, es Asia, y allá lo mismo. Yo hice una convención de seis mil y pico de jóvenes. Lo único que es los rojos son rascados, son rascados, ¿se me entiende? Y ahora hace poquito un amigo, estuve en Brasil hace como un mes, y un japonés en Brasil, hay muchos japoneses, y aquí también. Y entonces, y una persona del auditorio se levantó, me dijo, me encantó, no sé qué, queremos invitarte a Tokio, aquí, una convención. ¿Qué tal el negocio? O sea, un negocio extendido por el mundo, con un programa educativo, con diferencias remínimas, como si fuera la misma forma de hacer el negocio en el mundo entero. Es para que tengas un negocio en el mundo entero, o sea, no para que te quedes allí, no, es que aquí nadie quiere, no, mi amor, es en el mundo entero, hay que ampliar el cerebro. Voy a hacer un negocio en el mundo entero, ¿me entiende? Voy a hacer un negocio en el mundo entero, voy a hacer un negocio en el mundo entero, y por eso es que no puedes, pues, llenarte de mocos por cualquier problema que tengas con alguien. Que, ay no, es que él me miró mal, perdónelo, que me pisó, déle otro pisonazo. O sea, no se llenen de motivos y no dañen sus relaciones entre ustedes por tonterías, porque esto es muy grande, es más grande que nuestro ego, es más grande que nuestro pinche ego. Entonces, por eso vale la pena sobarnos la herida y echar para adelante. ¿Por qué? Porque en este tipo de cosas van a haber follones. ¿Hay como una bulla por ahí? Ah, es que hay una fiesta. Ahora no puedo para allá entonces. Entonces, o sea que no hay necesidad de agarrarnos con el otro, porque eso es muy grande, eso es lo que hay que cuidar. Tenemos que cuidarnos entre todos y crecer, porque cuando advertimos que la potencialidad es inmensa, lo demás es así de chiquitico. Ojo, los líderes siempre, siempre, siempre piensan positivo de todo, todo lo que les pase es para bien, todo lo que les pase es para bien. Si cometen un error, eso no es un error, eso es para aprender. No sé si me entienden, tranquilos, o sea, levántense, piensen que se puede, no se pongan, ay, pero ¿por qué pasó eso? Nah, para adelante, siempre el líder echa para adelante, siempre el líder echa para adelante, porque lo que tiene enfrente es más grande que cualquier pinche dificultad. O sea, ¿me entiendes? Lo que tiene el frente es mucho más grande que cualquiera, cualquiera dificultad. Cualquier dificultad es chiquitica frente a la tremenda, 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 tremenda. ¿Se fue la hora? ¿Se fue? Vale, pero entonces alguien la tiene que estar manejando porque, porque, bueno, alguien la tiene que estar manejando. Ayúdenla porque, porque tampoco quiero abusar de ellos. Yo quiero que ellos abusen de mí, pero yo no de ellos. Mi pobre. Bien, entonces, entonces fíjense que cuando creemos en el negocio, cuando creemos en la potencialidad, cuando creemos en lo grande que podemos hacer esto, lo demás es una tontería. Lo demás es una tontería. ¿Quiere que les diga una cosa? Miren, cuando ustedes se educan, cuando ustedes aprenden, cuando ustedes entienden, cuando ustedes aumentan la autoestima, la fe, la esperanza y la visión, nunca se van a volver a deprimir en su vida. O sea que, para mí, el negocio fue el mejor medicamento para la depresión y para todas esas enfermedades mentales que están ocurriendo hoy en día. O sea, yo nunca he tenido una salud mental más brillante que desde que conocí el negocio de Amway. Antes ya como que me estaba, ya me estaban dando cosas raras en la cabeza. Claro, ¿quién no le van a dar cosas raras cuando uno dice, marica? Todo es limitado. Afuera todo es chiquitico, todo es estrechito, todo es estreñido, todo es un problema. Afuera es increíble, afuera uno es como usado. Cuando vi esto, se me fueron todas las excusas, todas las quejumbreras. Y jamás me volví a quejar de mi país, jamás me volví a quejar de mi ciudad, jamás me volví a quejar de mis amigos, jamás me volví a quejar del que no entra, jamás me volví a quedar del que se muere en el negocio, jamás me volví a quejar del que no hace volumen, jamás me volví a quejar de nada. Y me eché siempre, 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 la culpa es mía. Y el líder siempre tiene que sentir que la culpa no es del otro. ustedes son los responsables de hacer crecer el negocio y ese es un pensamiento del líder y eso se le nota al líder, cuando el líder piensa así se le nota al líder, ¿dónde está eso? yo no me lo invento, eso está en la magia de pensar en grande, eso está en el libro piense y hágase rico eso está en todos los libros que leemos eso está en cómo ganar amigos e influir sobre las personas los líderes no se quejan, los líderes no condenan, los líderes nos juzgan los líderes simplemente transforman la vida, las líderes transforman la vida y los líderes lo que hacemos es un mundo mágico y entonces en estos últimos minutos les voy a ampliar un poquito la visión a ustedes para que se den cuenta que no hay por qué quedarse ahí como esperando los eventos por supuesto son para crecer, pero los eventos lo que hacen es que apalancan nuestro negocio o sea, fuera de que crecemos, los eventos apalancan nuestro negocio por ejemplo, hace poquitico y es una historia preciosa preciosa, preciosa pues yo amo trabajar en Latinoamérica porque finalmente es una tierra que tiene más necesidades que ustedes por supuesto que en Estados Unidos ustedes sacan la mano y le dicen hay cuatro trabajos ¿quieres tres o quieres otro? no, o sea aquí de verdad entonces uno dice ay sí ay no pues mire leímos una noticia que hay ¿vieron cómo se ve el iPhone sin calzones? mire cómo se ve sin calzones se ve mucho más lindo sin calzones ¿verdad? todo es más lindo sin calzones mire se ve lindo esto bueno entonces miren lo increíble en Latinoamérica me invitaron para que se den cuenta lo que hace un programa educativo me invitó yo estaba en una ciudad del norte de Colombia hablando en una convención y habían como unas dos no sé mil quinientas personas no sé qué y claro cuando hay así harta gente pues la gente se le ativora te me hace una foto y le gritan cosas a uno y te amo mi amor poco de cosas y la gente ay se le ativora entonces una persona había ido de Centroamérica de Honduras ¿sabe alguien de aquí de Honduras? ah viene mañana entonces una persona se acercó y me dijo mira yo soy de Honduras me llamo fulano de tal yo te amo o sea yo te escucho ¿cuándo vas a Honduras? y me jalaba así con un tumulto de gente entonces pues yo no sí lo saludo así y me entré hubo una reunión donde yo le di a las personas a las personas la oportunidad que preguntaran entonces la gente empezó a preguntar yo le dije lo que quiera empezaron a preguntar empezaron a preguntar empezaron a preguntar empezaron a preguntar y cuando habló el señor mismo a Honduras dijo mira yo te sigo hace seis años por Youtube y yo te sigo por las redes y no sé qué yo sueño con que un día tú vas a Honduras entonces yo le dije ¿y qué nivel tienes ahora? y me dijo yo he sido el 9% en Honduras pero yo sueño con que un día tú vas allá entonces yo sigo hablando y dije como que y me devolví así eso está en Youtube yo me imagino que cuando tú llegues a Diamante yo voy a ir a Honduras le dije yo así y es increíble el fin de semana estuve en Honduras porque llegó a Diamante o sea y en Honduras en esa región de Honduras nunca 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 pues yo no sé si antes pero en la historia reciente nunca había calificado un Diamante en los últimos 20 años o sea yo no sé si antes yo no puedo juzgar eso pero no había calificado en Diamante pues señores el señor me ubicó me contactaron otra vez en el exterior y me dijeron mira es que creemos que vaya a Honduras y yo no entendía por qué yo ya me había olvidado del episodio y entonces yo sí pero cómo sería no pero es que mire es que y me echaban el cuento yo no les paraba yo no entendía bien hasta que me dijeron es que yo fui el que fui a Bucaramanga hace 12 años y tal yo califico a Diamante dentro de tanto tiempo eso hace como un año entonces te queremos agendar para que el día que yo califique a Diamante tú vas porque tú me lo prometiste ridículo qué cosa más linda y entonces yo fui el fin de semana a Honduras y metieron tres mil y pico de gente vibrando con celulares así oh eso no nos podíamos ni bajar del carro porque la gente era alucinante ese sitio y él llegó con la esposa a Diamante y qué es lo que les quiero contar de eso que yo me acuerdo que cuando él me invitó hace 12 años yo le dije pero para qué quieres que yo vaya a Honduras ahora es mucho mejor cuando tú tengas unas tres mil personas y me dijo ok entonces cuando yo llegue a Diamante te invito fue el fin de semana pasado eso es lo que les quiero decir lo que les quiero decir es que los eventos son para apalancar tu crecimiento los eventos son para que tú crezcas pero también son para apalancar tu crecimiento este señor se benefició gracias a que yo no le dije sí yo entonces cuánto no voy a meter 100 porque no es lo que te paguen es que también tienes que saber si es útil para él entonces pues ahora sí fue útil porque metió 3 mil y tantas gentes allí y se están comiendo literalmente todo Centroamérica porque ya fueron grupos del Salvador de Guatemala de todos los países que están ahí cerquita y ya se incendió y eso es lo que hace un líder incendiar 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 por eso tiene uno que tener la cara incendiada ¿se me entiende? porque si va a incendiar el sitio donde vive tiene que tener al menos la cara incendiada o sea tiene que saber que va para algún lado tiene que saber que va para algún lado porque cuando ustedes van a auspiciar personas las personas se dan cuenta qué tanto grado de compromiso tienen qué tanta convicción ustedes tienen qué tanta fe tienen mire cómo te ves de bonita riéndote de verdad nos vemos re bonitos cuando sonreímos nos vemos re bonitos cuando sonreímos pero nos vemos mucho más bonitos cuando tenemos la esperanza flor de piel porque eso atrae demasiado yo venía ahora en el avión desde Panamá hasta aquí creo que voló directo y era un avión bonito era un avión chingo de avión y entonces yo hago siempre ejercicios sociales porque ejercicios sociales es no estar estreñido porque normalmente la gente que se sube en los aviones es así tiesa ¿no han visto? es así tiesa así como y uno dice pero si uno va a estar si uno va a estar serio después de que se muera toda la eternidad ¿para qué estar serio desde ahora? ¿sí me entienden? ¿sí me entienden? sentad ¿sí me entienden? ¿sí me entienden? Gracias.